Hola, bienvenidos a este espacio de entrevistas a innovadores de Timeline TV. En esta ocasión nos encontramos con Alex Tomisic, dueño de Atacama Derser Crossing. ¿Cómo estás, Alex? Hola, sí, bien. Un detalle. Socio. Ah, socio de Atacama. Sí, socio. Somos dos los dueños del proyecto. Ya. Cuéntanos un poco, Alex, ¿en qué consiste este proyecto? Este proyecto nace básicamente por tratar de solucionar la conectividad que tenemos en la región de Antofagasta. Bueno, esto también se va a ir, la idea de implementarlo, como dice el nombre de la empresa, es recorrer el desierto de Atacama. O sea, el desierto de Atacama comienza al sur del Perú y termina al sur de Copiapó. Entonces, en principio, por proyecto, la idea es partir acá en la segunda región, que se nos ha dado las facilidades. Y la idea es conectar las tres zonas geográficas, hacer costa, Pampa y Altiplano, en una travesía de tres días y dos noches. ¿Qué fue lo que nos llevó a ustedes a querer formar parte de esto? Bueno, todo proyecto empieza con un sueño y este es un sueño que yo tenía. Sí, trabajé por años en exploraciones. También tuve la oportunidad de trabajar para la organización Dakar, del 2014 al 2015. Y siempre he estado ligado al desierto yo. Entonces, era un sueño, más que nada, tal vez una copia de unos proyectos que miré por internet, que eran en el desierto en Marruecos, que es como muy común. Y esa idea quise adaptarla y ponerla en marcha acá en nuestro desierto. Entonces, se hizo un estudio del vehículo. Todo esto no fue al azar. Este proyecto lo tengo por años. La ejecución sí empezó ahora, ya vamos a cumplir un año. Y, bueno, yo nunca me he dedicado al turismo. O sea, yo vengo saliendo de la minería. Y para mí todo esto es nuevo. Y he tenido buena acogida, nos ha costado mucho. Pero se está empezando como a entender qué es lo que queremos conseguir o qué es lo que buscamos. Que en el fondo es poner en valor el norte, la segunda región. Tratar de mostrar al mundo que el norte no solamente es San Pedro de Atacama. Y Chile no solamente las Torres del Paine, San Pedro y la de Pascua. Tenemos lugares muy hermosos. Y están muy cerca. O sea, de hecho, tenemos lugares acá a 40 minutos que la gente y el común de los antofagastinos incluso no los conoce. Entonces, eso, tratar de llegar a lugares donde no llega el bus, donde no llega el minibus o la camioneta. Un poco a eso, ¿cómo que quería llegar? Bueno, el proyecto va ligado a más o menos descubrir lo que es el desierto de Atacama. No solamente para los antofagastinos, sino que para todo a nivel nacional o quieren llevar el desierto fuera del país, más o menos. Bueno, el proyecto, su raíz o el ADN del proyecto nació enfocado en Europa. Bueno, ahora en estos días empezamos con una pequeña campaña en Europa y paralelamente con una campaña acá en Chile. Pero su inicio fue pensado hacia Europa. Ya porque llega, no sé, como tragicómico. Nosotros que estamos todo el día en el desierto no le tomamos el valor porque lo tenemos acá, ¿me entiendes? No, pero me ha tocado ver y he estado con gente que, o sea, están fascinados con algo que para nosotros es cotidiano. Entonces, el público objetivo no es el chileno porque nosotros, es muy poca la gente que como que lo valora. Entonces, nuestro público objetivo es Europa, Europa. Pero no podemos solamente, la idea también es tratar de empezar a como incentivar al nortino, o al chileno. Alex, ¿y aproximadamente cuándo darían el vamos oficial a Atacama de Cercrossing? Mira, Atacama de Cercrossing debería estar ya operativo este mes. Este mes ya contamos con todos los permisos. El camión está equipado para transportar 16 personas con butaca reclinable, cinturón de seguridad. Tenemos teléfono satelital, GPS, vehículos de apoyo o asistencia. Y lo más importante es que contamos con seguro por asiento. Que eso fue una batalla que nos costó bastante conseguir. Es muy importante en ningún momento, ni el turista chileno, ni el turista extranjero, si llegara a pasar algo, jamás quedarían abandonados. ¿Me entiendes? Nosotros hemos querido dar el carácter de seriedad a nuestro proyecto porque es lo que queremos. Queremos ese público el que queremos. Personas serias, o sea, no andamos buscando tanta juventud, ni la mochila. No, queremos entregar un servicio como más de excelencia. Por eso tal vez nos hemos demorado tanto en poder dejar en marcha nuestra empresa. Pero hemos ido haciendo las cosas como corresponde y como exige la ley. Hay muchos operadores, hay muchos. Y de hecho hay varios cerca de San Pedro que están haciendo prácticamente algo muy parecido a lo que queremos hacer nosotros. Pero solo en el sector de San Pedro. Pero no están con los permisos, no tienen los permisos, no tienen seguro. Entonces, no, nosotros no, como te dije al principio, la idea nuestra no es ir a San Pedro a seguir saturando lo que es el turismo en esa zona. La idea nuestra es, como te digo, ver más la costa, la pampa y el altiplano, pero queremos explotar el Alto Loa. El Alto Loa, la idea nuestra es explotar. ¿Y ahí qué pueblitos se encuentran? Mira, por ponerte un ejemplo, una de las rutas que tenemos, que es dos noches, tres días, es la primera noche, o sea, el primer día vamos a hacer costa. Y ahí alojaríamos en Puntitata. ¿Ya? ¿Ya? Recorreríamos todo lo que es la península, haríamos parte de Mejillones, también con trekking ahí incluido. Estamos viendo también la oportunidad de tal vez hacer una salida en bote por la bahía y llegaríamos a alojar a Puntitata, al balneario de Puntitata. Ahí estaríamos alojando. El día siguiente subiríamos por el camino al Gorta, que es un camino secundario, ¿no? Muy concurrido, un camino básicamente minero. Y de ahí llegaríamos a Chacabuco, ya a la parte de lo que es Pampa. Haríamos Chacabuco, después dirección a María Elena, subiríamos entre ríos, iríamos a ver geoglifos, el río Loa. De ahí queremos hacer la conexión hacia los geoglifos de Chup Chup. Y terminaríamos el día en Chup Chup, ¿ya? Con un astroturismo en la laguna de Incacoya, ya que eso también lo estamos hablando con un tour operador de la zona. De hecho, hay un pequeño observatorio, que es otro proyecto que está allá en Chup Chup. Y ese sería el segundo día. Y el tercer día, de Chup Chup hacia arriba, ¿ya? Que sería visitar los pueblos del pueblo. Tenemos los geysers blancos, hay unos geysers de barro. También queremos hacer un trekking entre ríos, cerca del sector de Tocorpuri. Entonces, esto no es al azar. Tampoco el camión, jamás, va a andar a campo traviesa. O como un día me preguntaron en Corfo si iba a andar como cuatrero ahí. No, jamás. Son caminos en desuso, caminos mineros, senderos, pero siempre por caminos. Acá no se ha puesto estricto cuidado en el tema del medio ambiente. De hecho, nuestra ruta, en esta etapa del proyecto que estamos, nos queda solamente la validación con antropólogos y prevencionistas. Pero, como te digo, son caminos definidos donde nuestra travesía va a quedar registrada en GPS. E incluso se puede ir viendo en tiempo real en qué lugar estamos, dónde vamos, todo eso. Entonces, como te digo, esto lo tomamos muy en serio. Alex, ¿influyó un poco el paso del Dakar por aquí, Prantofagasta, la inspiración de este proyecto? Mira, el haber participado en el Dakar a mí me ha traído hartos problemas. O sea, lamentablemente la gente no conoce el Dakar. No conoce cómo es, creen que es una carrera de locos que van a 500 kilómetros por hora y van rompiendo todo. Y no, o sea, crear el Dakar es, porque lo viví, fui parte de ello, lleva un año. Lleva un año crear la ruta, ya donde se recorren, no sé, seis veces la ruta, junto con las autoridades, con antropólogos, se va viendo el impacto. Entonces, es como, está mal juzgado por la gente, ya, porque no se conoce. Tal vez, tal vez, Dakar también, la organización, tiene el error, a mi modo de ver, que no le muestra a la gente cómo se crea el Dakar. Entonces, hay mucho desconocimiento, pero claro que sí, una motivación muy fuerte, ya, sobre todo estar, incluso estar compartiendo con los pilotos chilenos, viendo el esfuerzo. Yo también en mi parte deportiva participé cross country acá en Chile, con todos los pilotos que nos representan en el Dakar. Amo los fierros, o sea, siempre he estado metido en lo que es el off-road y ese tipo de cosas. Y los camiones, los camiones, imagínate, de chico ahí, si en el fondo todos los proyectos son sueños, son sueños y llega el momento que, vamos, démosle, o sea, esta es la parte mía que me toca tratar de cumplirlo. ¿Ya? Y mira, hemos puesto todo el esfuerzo, todo, o sea, si el tema resulta o no resulta, por último voy a quedar tranquilo de que lo di todo, ¿me entiendes? Igual he tenido el apoyo de mi familia, que ha sido fundamental, porque no ha sido fácil. ¿Ya? Y mi socia también, que creyó en el proyecto y me está acompañando. Entonces, eso. Alex, y unas palabras para los que, bueno, para los futuros emprendedores y los emprendedores que están en la, me subo o no al barco, le doy o no le doy, más o menos, ¿cuál sería como tu mensaje para ellos? Mira, en el fondo, mira, las ideas se ven súper simples, uno las lleva, pero primero, primero hay que ver si se puede, porque me he encontrado con mucha gente, incluso yo lo hice, que primero empecé a invertir en la idea y ya cuando tenía más o menos armado el cuento, fui a ver las autorizaciones. Y es el error que comete toda la gente, que hace doble gasto e incluso a veces no se puede. Entonces, primero, primero presentar la idea con el organismo que corresponde. O sea, y si ellos te lo autorizan y te dicen ya, hazlo, hazlo de tal forma, de tal forma, ahí llevará a cabo el proyecto. Pero hacerlo bien. Si uno tiene muchas ganas y lo otro, que uno se cierra mucho porque cree que su idea es perfecta y te va dando cuenta en el camino que no es tan perfecta. También cometen el error de que no tienen competidores. Y sí tienen, sí. Entonces, más que nada abrir y hacer las cosas en los tiempos que corresponden. Primero ver si se puede, conseguir las autorizaciones. No sé, yo me acerqué a Corfo, Corfo me apoyó. Bueno, vine acá a Dos Barbas también con una idea. También nos apoyaron, nos orientaron mucho. Y eso, básicamente, eso. Y no bajar los brazos, no bajar los brazos. Cuesta, cuesta. Hay un periodo que se llama como el periodo de la muerte, una cosa así. Que es cuando, es la parte cuando uno está debajo del agua. Que ahí el 80% de los proyectos sucumbe. Y el que aguanta más logra despegar. Es parte del proyecto, viene adosado a tu sueño. La posibilidad de que fracase. Pero, fuerza, fuerza, dale, dale, dale. Entonces, bueno, ¿podemos cerrar esta entrevista con un mensaje a no bajar los brazos y a embarcarse nomás en los sueños? Mira, ahora, como te digo, yo jamás he sido turista. O sea, me he dedicado al turismo. Vengo saliendo de la minería. No hay que tener miedo a golpear puertas. Ya, en este año en especial, en lo que es turismo, se han abierto como más posibilidades. La segunda región, creo que fue una de las regiones que salió favorecida como con más recursos económicos. Ya, yo recibí la ayuda. No es tan difícil. Si van a hacer algo, háganlo como corresponde y conforme a la ley. Y mientras eso esté sucediendo, van a recibir la ayuda. Ya, y eso, suerte y no bajen nunca los brazos y cumplan sus sueños, que es lo que yo estoy tratando de hacer. Muchas gracias, Alex. Damos por finalizada la conversación con Alex Tomisic, socio de Atacama Desert Crossing. Y nos vemos en una próxima edición de Timeline TV. ¡Gracias! ¡Gracias!